¿Qué tal a todos? Sí, bienvenidos una vez más al canal. Hoy nos encontramos en una recopilación de los mejores addons de la semana. Estos addons van desde nuevos mobs, armaduras, minerales, espadas y una gran cantidad de contenido nuevo. Recuerden que todas las recetas de los addons que nosotros veremos estarán en la mesa de crafteo. Y sin más que decir, te dejo con este Top Addons para Minecraft Bedrock. Si lo que necesitas en tu mundo es una gran cantidad de animales y criaturas, es el addon que estás buscando. Y criaturas te agrega la posibilidad de encontrar aproximadamente 70 nuevos animales generados en sus determinados biomas por todo tu mundo. Cada uno de los animales tiene algún tipo de animación o algún sonido totalmente característico. Cada uno de los animales de este addon ha sido trabajado al máximo. Y lo mejor de todo es que te agrega animales de cualquier tipo de bioma y especie. Ya sea que te gusten los animales acuáticos, de tierra o aéreos. Este addon te ofrece la posibilidad de tener cualquier animal que te imagines. Además de que se comporten como los animales reales, ya que es probable que se ataquen entre ellos. Si no son compatibles o prácticamente son de la cadena alimenticia. Asimismo, estos animales tienen sonidos muy geniales y muy bien trabajados. Y para ello te dejaré con alguno de ellos. El ambiente que puedes llegar a obtener gracias a estos animales. Los animales hace que sea Minecraft un juego un poco más realista en este tipo de sentidos. Además, si decides viajar a las profundidades de Minecraft, ten cuidado. Porque los animales acuáticos también están incluidos. Y por si no fuera poco, muchos de ellos son agresivos entre sí. Y asimismo tienen algunas veces animaciones secundarias. Como por ejemplo, secándose si están fuera del agua. Así que ya lo sabes, si necesitas un addon que te agregue 70 nuevos animales en tu mundo. Muy geniales, muy bien hechos y con sonidos incluidos. Y criaturas es el addon que necesitas en tu mundo. Hay que decir que muchos de estos animales solo te van a aparecer en su determinado bioma. Por ejemplo, los camellos. En este caso, no te los podrás encontrar en un bioma cálido o en un bioma de agua. Sino que solo en el desierto. Item Spicey. Un addon que te agrega la capacidad de poder oponer tus elementos en cualquier tipo de lugar. Y algunos de ellos con elementos totalmente en 3D. Este addon es totalmente característico. Y lo mejor de todo es que funciona con cualquier artículo que esté incluido ahora mismo en Minecraft. Además, por si no fuera poco, esto es compatible con addons. Pero si te preguntas cómo obtener tus elementos en 3D. Lo único que tienes que hacer es soltar el elemento y prácticamente alejarte. De esta manera tu artículo se pondrá en 3D. Para recogerlo, simplemente agáchate o golpealo. Y de esta manera podrás obtener el elemento que dejaste ser el piso. Así que si quieres decorar tu mundo, este addon es para ti. Dragon Modes. Un addon que es especial para todos aquellos que les encantaría tener un dragón en Minecraft. Este addon te agrega la capacidad de poder encontrar diferentes tipos de estructuras. En donde encontraremos albergados huevos y cofres. Específicamente los huevos de los dragones. Este huevo que te presento es el huevo de selva. Pero hay una infinidad de dragones de estas estructuras que puedes ir encontrando por tu mundo generado. Eléctrico, tierra, piedra. Prácticamente hay para todos los gustos. También podrás encontrar algunos cofres. Los cuales te van a recompensar con algunos artículos útiles. Cuando encuentres por primera vez uno de estos huevos, golpéalo. Y de esta manera activaremos el modo eclosionar. El modo eclosionar tarda aproximadamente 45 minutos. Pero es aquí en donde nosotros podemos acelerar ese progreso con algunos ojos de Enderman. Cuando nuestro huevo haga un crack y empiece a hacer sonidos. Va prácticamente a decirnos que nuestro huevo está a punto de eclosionar. Y hay que decir que este proceso tarda aproximadamente un minuto. Así que lo único que tenemos que hacer es esperar a que nuestro huevo eclosione. Aunque eso en circunstancias normales. Lamentablemente yo me pasé aproximadamente unos 4 a 5 minutos esperando a que eclosionara. Y prácticamente no pude hacer que mi dragoncito naciera. Así que decidí darle una pequeña cesárea. Pero digamos que eso no terminó bien. Ahora que estamos hablando un poco de las pérdidas. Lamentablemente cuando nuestro dragón pierda en combate. Él va a obtener la siguiente animación. La siguiente animación que es muy chula. Y nos deja un poco de sentimiento al ver nuestro dragón partir. Cuando nosotros obtengamos nuestro dragón. Podemos hacerlo crecer rápidamente. Y domesticarlo con cualquier tipo de pescado. Cuando nosotros nos podamos montar. Prácticamente ya va a ser nuestro. Hay que decir que a nuestro dragón le podemos quitar sus escamas. Para poder tener acceso a armaduras y espadas. Esto lamentablemente le bajará un poco de vida a nuestro dragón. Pero valdrá la pena. Una vez de que tengamos las escamas. Lo único que tenemos que hacer. Es el crafteo típico de la armadura y de la espada. Hay que decir que debido que hay muchos tipos de dragones. Podemos hacernos diversas armaduras y espadas. Para montar a nuestro dragón. Lo único que necesitamos es una silla de montar. Y una vez de que estemos montados en él. Prácticamente se le cambiará un poco su skin. Simulando tener una montadura. Volar con nuestro dragón es bastante cómodo. Cuando sabes cómo funciona. Para poder tomar el vuelo. Simplemente mantengamos el botón de saltar. Y cuando él esté en el aire. Estará en modo planeo. Eso quiere decir que él va a ir descendiendo. Poco a poco. Si nosotros queremos que se quede estático. Pero que al mismo tiempo se pueda desplazar. Volvamos a tocar el botón de saltar. De esa manera nuestro dragón no bajará. Pero sí podrá seguir manteniéndose en el aire. En el caso en el cual nosotros queramos bajar. Simplemente presionemos una vez más el botón de saltar. Y prácticamente nuestro dragón irá descendiendo poco a poco. Pero así mismo podemos mirar hacia abajo. Para efectuar un sonido increíble. Y para bajar aún más rápido. Nuestro dragón puede disparar. Si nosotros obtenemos una vara de blaze. Y la tenemos en la mano. Simplemente presionando la pantalla. Nuestro dragón empezará a descargar algunas bolas de fuego. También puede escupir aliento de dragón. Si nosotros tenemos una botella de aliento de dragón en la mano. Realmente útil. En total tienes aproximadamente 16 nuevos tipos de dragones. Para poder experimentar, explorar y jugar con ellos en tu mundo. Recuerda que cada uno de ellos te ofrece una armadura súper épica. Y así mismo unas herramientas. Cada uno de los dragones tiene un aspecto distinto. Aunque lamentablemente comparten casi el mismo modelado. Pero esto no le quita lo genial y lo bien estructurado que está a Dragon Modes. Así que si quieres un addon de dragones. Creo que este es perfecto para ti. Demo Hunter. Un addon específico para todos aquellos que quieren un poco más de dificultad. Este addon agrega la capacidad de poder tener estos demonios generados por el Nether. Cada uno de ellos es más fuerte que el otro. Empezando desde el nivel 1, 2 y 3. Cada uno de ellos te soltará un artículo que te servirá para poder invocar al demonio mayor. Una vez que obtengas todos los artefactos. Podrás invocar a este jefe gracias a una estrella, a un libro y más que nada a esencia de demonio. Una vez que tengas al jefe en tu mundo. Prepárate porque este jefe aparte de ser aterrorífico. Es bastante fuerte. Tiene aproximadamente 400 de vida. Y más que nada 20 de ataque. Por ello te recomiendo vestirte con alguna de las cosas que ya viene en este addon. En este caso te podrás vestir con nuevos pantalones. Y más que nada alguno que otro artículo que te hará un poco más fuerte. Mis recomendaciones con este boss es de que te mantengas alejado y lo ataques a distancia. Porque sus ataques son constantes. Asimismo tiene una animación cuando nosotros lo derrotamos. Vale totalmente la pena ver a este demonio derrotado. Y para finalizar tenemos a Player Corpse. Un addon muy minimalista pero al mismo tiempo demasiado útil. Este addon tiene la capacidad de almacenar tus objetos dentro de un esqueleto. Pero ojo calor que este esqueleto solo se genera cuando tú falleces. Este esqueleto tiene la capacidad de almacenar tus objetos cuando mueres de una forma u otra. En este caso para poderlos conseguir golpeemos el esqueleto y de esta manera él nos regresará todo. Y asimismo generará un murciélago que se metió a nuestro cuerpo. Se podría decir que este addon es como una especie de tumbas. Pero mejor hecho y que almacena al menos el 100% de las veces tus artículos. Lo que más me encanta de este addon es de que puedes morir las veces que tú quieras. Y te generará un esqueleto perfecto para decorar. Y esto sería todo de mi parte. Espero que te puedas divertir de una manera más emocionante en tu mundo gracias a estos addons. Cada uno de ellos estará en la descripción. Y asimismo tienes mis redes sociales como Twitter e Instagram en la descripción. Soy Loboxi y nos vemos en el siguiente video. También nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!